Hola Quinotero, como todo buen conductor, sabemos que conocer nuestras rutas por donde transitamos es muy importante, ya que con esto vamos a reducir el índice de accidentes de tránsito y fallas en nuestro vehículo. Sin embargo, si queremos también enfocar nuestra conducción a ser mucho más económica en lo que respecta a reducir el consumo de combustible, reducir el desgaste de componentes de los sistemas de frenos, embragues, los neumáticos y otros más, tenemos que hacer una conducción que sea de alguna forma anticipada. Mi nombre es Rosmar Tirado, soy Master Driver de Gino Perú y el día de hoy vengo a compartir contigo este video denominado, uso de la anticipación durante la conducción. Para lograr una buena conducción hay muchos puntos que debemos tener en cuenta, como por ejemplo, el uso correcto de los rangos de torque y potencia, el uso correcto también de las marchas de la transmisión, el uso correcto del sistema de embrague, aprovechar al máximo el uso de los frenos auxiliares y otra cosa importante, también el uso de la anticipación. ¿Y cómo utilizamos la anticipación? Pues si yo por ejemplo voy transitando en una avenida y encuentro un semáforo que ya se encuentra en rojo, yo estoy todavía a unos 60-70 metros, si veo que el semáforo ya está en rojo lo primero que tengo que hacer es retirar mi pie del acelerador. Con esta práctica lo que voy a hacer es aprovechar la inercia del vehículo, que el vehículo siga rodando pero solamente por el empuje de la carga y la velocidad. Cuando el vehículo rueda por inercia el consumo de combustible se hace mínimo y conforme me voy acercando al semáforo tengo que ir preparando mi vehículo para la utilización de los frenos auxiliares. Acuérdense que los frenos auxiliares trabajan a altas revoluciones, entonces mientras el vehículo va rodando por inercia lo que tengo que hacer es reducir las marchas para lograr tener altas revoluciones y que mi freno motor sea bastante eficiente. Esto va a permitir que yo llegue prácticamente al semáforo con el vehículo casi detenido sin la necesidad de utilizar frenos principales o el freno de pedal, lo que va a conllevar al uso o el desgaste de las zapatas, de los tambores, de las pastillas, etc. Entonces esta es una muy buena práctica que debemos empezar a utilizar y vamos a ver cómo va a mejorar nuestro consumo de combustible. Sé que con estos puntos vamos a ir mejorando cada día más nuestra conducción haciéndole mucho más eficiente no solamente en el ahorro de combustible sino también en el ahorro de los componentes de mi vehículo. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, también a visitar nuestra amplia red de concesionarios a nivel nacional. No te olvides darle clic en la campanita y suscribirte para que recibas notificaciones cuando tengamos algún video o alguna noticia para ti. Esto ha sido todo por hoy Genotero, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.